de Rosario, quienes les dan la bienvenida al acto inaugural de la IPS Puesto de Salud La Parada. Institución priorizada para la atención con enfoque diferencial a población migrante venezolana, colombianos retornados y comunidades receptoras a través del fortalecimiento de capacidades del recurso humano, procesos de calidad en atención en salud, dotación y la adecuación de espacios físicos realizados en el marco del programa de estabilización comunitaria con el apoyo de USAID y la OIT. Esta articulación ha permitido que los esfuerzos de la cooperación internacional y de los gobiernos locales permitan que la capacidad de respuesta sea la adecuada. Es oportuno recordarles a todos los asistentes en la mañana de hoy, por favor, mantener las medidas de bioseguridad de manera permanente el tapabocas, el uso de alcohol o gel antibacterial y por favor, tratar de mantener un adecuado también distanciamiento social. Recordamos que el VIP no se ha ido y así podemos darle continuidad a este evento. Sin más preámbulo, los invito a todos a ponerse en pie y en las notas del himno de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 De los bravos hijos, cantemos con el alma, a mi la pluma gloria, la gloria por la patria, la patria, la patria, la patria. Es una vida nuestra, en nombre de las reyes, sí, reyes, mire y reyes, lo hermoso antiguo ser. Es una vida nuestra, en nombre de las reyes, sí, reyes, lo hermoso antiguo ser, sí, reyes, lo hermoso antiguo ser, sí, reyes, lo hermoso antiguo ser. Por el alma, la vida, por la gloria, la gloria por la patria, la patria, la patria, la patria. Himno de Villa del Rosario Es la Villa del Rosario Pueblo de mucha historia, honra de los rosarienses, capital de la Gran Colombia, pueblo de mujeres hermosas, que nos brindan su alegría. Tierra del Rosario 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 Vamos a nombrar a mi pueblo siempre apurre el corazón Vamos a nombrar a mi pueblo siempre apurre el corazón La vida del Rosario, pueblo de mucha historia Hombre de los rosarientes, capital de la Gran Colombia Pueblos, mujeres hermosas, que nos brindan su alegría Guerra de nosotros fecundos, tierra de la sanatía Guerra de nosotros fecundos, tierra de la sanatía Hoy en cielo rosariense, quiero la primera luz Para darnos libertad, santa, grande, consagro el azul Y que nace en este pueblo, siento orgullo si lo nombran Una victoria Rosario, que es la funda de Colombia Una victoria Rosario, que es la funda de Colombia Pueden tomar asiento Para dar inicio al desarrollo de este acto protocolario Quiero invitar al Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional De Norte de Santander, el doctor Víctor Bautista Como delegado del señor gobernador Muy buenos días a todos Bienvenidos acá a nuestro estimado municipio de Villarrosario Municipio fronterizo Doctor Lucas Gómez, gerente de Fronteras de Presidencia de la República Doctor Eugenio Rangel, nuestro alcalde de Villarrosario Doctora Ana Eugenio Durán Salvatierra, jefe de misión de la Organización de las Migraciones en Colombia Doctor David Rodríguez, coordinador del programa de la Migración y la Salud De la Organización Internacional para las Migraciones Doctor Alessandro Cachucruti, jefe de la suboficina de OIM en Cúcuta Doctor Carlos Bustos, asesor de la Gerencia de Fronteras Compañero y estimado Secretario de Salud Doctor Carlos Martínez, director del Instituto Departamental Doctora Sonia de Pilar Fernández, secretaria de Salud de Villarrosario Doctor Duván Marcel Martínez, gerente del hospital Jorge Cristo Sayun Doctor Camilo Sierra, presidente del consejo Y honorables concejales del municipio de Villarrosario Integrantes del gabinete municipal Líderes comunitarios y beneficiarios Y todos los invitados especiales Gracias Al nombre del señor gobernador Reciban el más cordial saludo Él ha tenido una Una contingencia en la agenda esta mañana Que le obligó a no poderse desplazar A este acto ya que ya estaba programado Pero nos pide Hacer su intervención En referencia a este importante evento De fortalecimiento del sistema de salud En la zona de frontera Para la gobernación es muy importante Y doctor Lucas, doctora Ana Y estimado alcalde Lo que siempre se previó Desde el inicio de la administración departamental Y son aquellos componentes Que apuntan al fortalecimiento De las capacidades locales De las comunidades receptoras Hemos insistido Y hemos trabajado arduamente De mano del gobierno nacional Y de la cooperación Para que estas comunidades receptoras Como lo es La zona de la parada Y el municipio de Villarrosario Tengan la posibilidad De fortalecer Su sistema de salud Su sistema educativo Y todos los sistemas Que tienen que ver Con el desarrollo regional De este importante municipio de frontera La gobernación Viene trabajando un plan De más oportunidades Para los municipios fronterizos Y ha revisado Uno a uno Todas las infraestructuras De la zona Y franja fronteriza Para poder lograr Que las comunidades receptoras Donde están mezclados Comunidades colombianas Retornados Inmigrantes venezolanos Puedan tener unos mejores servicios Y el caso de la parada Pues es uno de los más importantes En todo el país Diría yo Esta comunidad de la parada Que tanto Ha trabajado Con la recepción De los migrantes Desde hace más de seis años En esta zona Nosotros encontramos Que el hospital Y la S Jorge Cristo Salión Y todo lo que se puede hacer Por el municipio de Villarrosario Es supremamente importante Lo comentábamos Con el alcalde Los temas de seguridad De convivencia ciudadana Del fortalecimiento De los servicios En este punto de frontera Son supremamente importantes Y para todos Es de conocimiento Que la gobernación Viene trabajando intensamente Por una apertura Y una movilidad Más amable De las personas de frontera Aquí a unos pasos Del puente internacional Simón Bolívar De manera que Doctora Ana Estimado Lucas Alcalde La gobernación Pues saluda Con veje plácito Que esto sea Ya una obra concretada Aquí hemos estado En muchos momentos Un agradecimiento especial A la agencia de cooperación De los Estados Unidos A USAID Quien ha estado también presente En la valoración De estas infraestructuras De todos sus programas Y un agradecimiento Muy importante Porque la labor Importantísima Que realiza El Instituto Departamental De Salud Con todo el liderazgo El doctor Carlos Martínez Ha podido trabajar En este y otros municipios El fortalecimiento Del sistema de salud Y la sanidad portuaria Y otros elementos Que son muy importantes Para la estabilidad Y la buena Entrega de servicios A la población De este municipio De Villarosario A nombre del gobernador Unos saludos Muy especiales Y que bueno Poder acompañar Esta obra Aquí a unos metros Donde hay otros puntos De atención Donde también La cooperación internacional Está desarrollando Eventos muy importantes Esperemos que la comunidad Los pueda aprovechar De la mejor manera El consejo municipal Y nos pueda comentar Tenemos señor alcalde Previsto de aquí A final de año Algunas evaluaciones De impacto Rendiciones de cuentas Que queremos hacer De mano De los consejos municipales En los municipios fronterizos Y poder acompañar A la gerencia De fronteras En lo que es La evaluación De toda esa cooperación Amplia Que ha dado Las agencias Del grupo interagencial De flujos migratorios Y toda la ayuda oportuna Que se ha dado Desde el liderazgo De OIM y ACNUR Y que la población Sepa y entienda Que cada uno De estos componentes Siempre ha incluido A la comunidad local A la comunidad receptora Y nunca ha estado Discriminado Solamente para La población migrante Ese mensaje Es muy importante Para que todos Entendamos Que el beneficio Transversal De esas tres comunidades Es uno de los principios Más importantes En este proceso De asistencia A la zona de frontera Muchas gracias Al secretario de fronteras Y cooperación internacional De Norte de Santander Muchísimas gracias Por esta intervención De igual manera Quiero invitar Al señor alcalde De Villa del Rosario Para que realice Sus palabras De salud Muy buenos días Muy respetuosamente Quiero obviar Los saludos Pero de todas maneras Darles La bienvenida A todas estas personalidades Que nos acompañan El día de hoy Saludando de una manera Muy especial A los medios De comunicación A todos los seguidores De las redes sociales Hoy Para Villa del Rosario Y especialmente Para el sector De La Parada Es muy importante La inauguración De este centro De salud En un sector Muy importante Para nuestro municipio Decirle Doctora Ana Que gracias a usted Gracias A la gobernación Del departamento Y a la alcaldía De Villa del Rosario Hoy Vamos a Colocar O a dar A servicio Un centro De salud Totalmente Renovado Que ahorita Cuando caminen Las instalaciones Doctor Carlos Doctor Lucas Orgables Concejales Se van a poder Se van a poder Dar cuenta De esa inversión Tan importante Y tan significativa Para este sector Porque Este centro De salud Esta adecuación Tan importante Tiene un valor Agregado Que es Atender a la población Migrante A la población Retornada A los habitantes Que reciben Este sector Tan importante Para nosotros Como es el sector De la parada Esa es una Tarea fundamental Que tenemos nosotros Los mandatarios Como alcaldes Porque tenemos Que velar Por la salud De cada uno De los ciudadanos Y por eso Nuestro plan De desarrollo Está Como prioridad Uno de nuestros Pilares fundamentales Nuestro plan De desarrollo En la salud Y a mí me place Hoy Y me siento De verdad Muy orgulloso De que El gerente Haya tenido Esa iniciativa Y haya Hecho esa articulación Necesaria Con la cooperación Internacional La OIM Mejanur Toda la cooperación Internacional Doctor Lucas Y Víctor Ha sido fundamental En este proceso Ese 14 de marzo Del 2020 Cuando nos despertamos Encontramos La frontera Cerrada Pedatonalmente Sin conocer Nosotros Como mandatarios Esa situación Eso fue un trauma Bastante grande Y llevamos Al reloj Ya casi 20 meses En la tarea Que no ha sido Difícil Para nosotros Allá alternando Con la pandemia Se ha tornado Muy difícil Pero hoy podemos Decir desde La administración Municipal Que venimos Trabajando Por la salud Hoy estamos Inaugurando Este centro De salud Tenemos Planteado Doctor Víctor Doctor Carlos Para que me le lleven El mensaje Al gobernador Muy gentilmente Y aquí a la doctora Ana también Tenemos Fuera de este puesto De salud Tres puestos De salud Más En nuestro municipio Uno En la zona rural En el sector De Juanfrío Otro En un sector Muy importante Para el municipio El barrio Santa Bárbara Y en el sector De Lomitas Ya estamos Trabajando En estudios Y diseños Para que esos Puestos de salud Puedan crecer También Nos valen Alrededor de 5 mil millones De pesos La adecuación De esos puestos De salud Quiero manifestarles Que el hospital Tiene la capacidad De financiar Con 2 mil millones De pesos Entonces yo diría Que podríamos Hacer una bolsa Común Entre la gobernación Y la cooperación Internacional Para poder adecuar Esos puestos De salud Y poder Descentralizar La salud Del hospital central Manifestarles Que ya hay un proyecto Viabilizado Y muy seguramente En los próximos días Ya nos van a Estirar los recursos Por 22 mil millones De pesos Para construir Un nuevo hospital En Villa de Rosario Considero Considero que Se viene haciendo Una tarea Fundamental Con el señor Presidente De la república Con el ministro De salud En esos puestos De mando Unificado Que sostuvimos Durante muchos Días acá En norte De Santander A causa De la migración Y la pandemia Yo considero Que se están viendo Los resultados Es fundamental Repito Velar Por la salud Vamos a tener Un hospital De segundo nivel Entonces En ese orden De ideas Doctora Ana Aquí Villa de Rosario Venía trabajando En la salud La niñez Aquí tenemos Un convenio La vuelta Con UNICER Y SIDEMOS Donde tenemos Para los niños Venezolanos Cerca del parque También logramos Hacer un Hogar de paso Que usted tuvo La oportunidad A acompañarnos Carlos Lucas Para los niños De Villa de Rosario Hemos hecho Un trabajo Muy importante Para la salud La infancia Y adolescencia De verdad Que quiero Agradecerles A todos ustedes Por la presencia Hoy acá Y decirles Que en estos procesos Para nosotros Como gobierno Municipal Cuando se piden O se bajan Los proyectos De acuerdo Al presupuesto Ha sido fundamental El consejo municipal Ha habido Una voluntad Política De parte De esta administración Para trabajar De la mano A todos ustedes Muchas gracias Señor alcalde Muchísimas gracias Invitamos De igual forma Al doctor Carlos Martínez Director Del instituto Departamental De salud Muchas gracias De un saludo Muy especial Para todos ustedes Que nos acompañan En la mañana De hoy Adherirme Al protocolo De salud De mis antecesores Manifestarles Que el instituto Departamental De salud Hoy mira Un sueño Hecho realizado Doctor Dúan En ese trabajo De articulación Importante Con la cooperación Para consolidar Proyectos De inversión En materia De salud Sobre todo Cuando estamos Enfrentando Una situación De pandemia Que ha comprometido Las acciones De salud De todo Nuestro territorio Nacional Y por supuesto De nuestro departamento Agradecerle A la cooperación A USAID A OIM Por los aportes Importantes Con una inversión Que superan Los 500 millones De pesos No solamente En infraestructura Sino también En dotación Y apoyo De personal Para la prestación De los servicios De salud En este Corregimiento Importante De el municipio De La Parada No solamente Va a fortalecer La atención En salud De la población Migrante De la población Retornada Sino que también Va a ser Un apoyo Importante En materia De salud Para la población Nuestra Para los colombianos De este territorio De nuestro departamento El apoyo El apoyo Del instituto Departamental Continúa Siendo fundamental Para acciones Que fortalezcan La atención En salud Y por eso Señor alcalde El instituto Departamental De salud Ha venido Apoyando Desde el eje De salud La construcción De ese nuevo Hospital Que será Importante Para lograr Una Atención Más oportuna Que llegue A más sectores De este municipio Y que fortalezca Sobre todo En esta situación De pandemia Todos los servicios De salud Como usted Muy bien lo expresó Descongestionando Nuestro Hospital Departamental Universitario Erasmómeos Agradecerles De verdad Yo siempre Lo expreso Doctor Lucas Que independientemente De que nuestro Gobierno Nacional Genere Acciones De apoyo A todo este Tipo de inversión Sin el apoyo De la cooperación Resultaría Mucho más difícil Sacar adelante Estos proyectos Que en este momento Nos fortalecen Para brindar Servicios de salud Con mayor oportunidad Y mayor eficiencia No quiero Extenderme Así Solamente Dejar Expresa La gratitud Que desde el ente Territorial Por supuesto Con el apoyo De nuestro señor Gobernador Venimos Realizando Venimos Apoyando Y sobre todo Reiterar Nuestra Gratitud A la cooperación Que sin ustedes Resultaría Mucho más difícil Para nuestro Gobierno Nacional Y departamental Sacar adelante Orden de vital Importancia Como esta Muchísimas gracias Doctor Carlos Martínez Muchísimas gracias Por esta intervención Continuando con nuestro Orden del día Quiero invitar De manera muy especial A la jefe de misión De la OIM En Colombia La señora Ana Eugenia Durán Salvatierra Buenos días A todas Y a todos Como representante De la OIM Para mi es un gran honor Estar acompañándolos Acompañándolos hoy Y también Nos honra Ese reconocimiento Que le hacen A la A la cooperación Internacional Y la verdad Sea dicha Nosotros somos Hacemos un trabajo Complementario Al gran esfuerzo Que hacen las autoridades Tanto locales Como nacionales De manera que nos Pues Nos honra mucho Esa confianza Que ustedes han depositado En nuestro trabajo Esta institución Que vamos a abrir Hoy Fue priorizada Para el mejoramiento De la atención Diferencial A nacionales Venezolanos Pero también A colombianos Retornados Y a las comunidades De acogida En el programa De estabilización Comunitaria De la agencia De Estados Unidos Para el desarrollo Internacional Que implementamos Desde la OIM Y que sin duda Va a aportar Muchos Muchos Beneficios Significativos En las condiciones De vida Y salud Y bienestar De estas poblaciones Precisamente Como parte De la respuesta A los flujos Migratorios Mixtos Provenientes De Venezuela Es que venimos Apoyando diversos Proyectos Con las autoridades Tanto en el orden Nacional Como departamental Y municipal En materia De asistencia Humanitaria E integración Socio económica Y cultural Incluyendo el establecimiento De medios de vida Y por supuesto El acceso equitativo A la salud Creo que aquí Es importante Hacer un énfasis En que si bien Venimos trabajando Desde todas las agencias Y desde muchas ONGs El tema humanitario Tenemos que entrar En otros procesos Que van a dar soluciones A mediano Y largo plazo Y ahora nos abocaremos También Estamos en colaboración Con Lucas Con Víctor Con el alcalde Y con las autoridades Nacionales y locales En un proceso De integración Importante De las comunidades Venezolanas En las comunidades De acogida Para poder generar Este nexo Tan importante Entre lo humano Y el desarrollo Y que es el que De verdad va a traer Beneficios A ambas sociedades De manera que Los felicito Queremos seguir Trabajando en conjunto Y desde ya La OEM Está a su disposición No solo como agencia Sino también Como co-líder Del grupo interagencial De flujos migratorios Mixtos Así que sigamos Trabajando juntos Muchísimas gracias A la jefe de misión De la OEM En Colombia Muchísimas gracias Por estas palabras Continuamos entonces Tendole la palabra Al gerente de fronteras De la presidencia De la república Lucas Gómez Bueno Muy buenos días Para todos y todas Permítanme Iniciar Haciendo un recuento De lo que ha sido Estos últimos días Aquí en Villa del Rosario Querido alcalde Porque Hoy estamos visitando Nuevamente Villa del Rosario Con buenas noticias Tuvimos la semana pasada Dos escenarios Muy importantes Que yo creo que ponen A Villa del Rosario En el centro De muchas discusiones Que estamos dando A nivel nacional Y que hoy se materializan En acciones Que estamos realizando Lo primero Fue la inauguración Del Congreso Nacional De Historia Con la presencia De la vicepresidenta En donde Villa del Rosario Está en la agenda Y vamos a tener Una serie de eventos En el mes de octubre Muy importantes Para el municipio Y para el departamento En donde como dice El alcalde Mi querido Eugenio Aquí arrancó todo Pero tiene que seguir Pasando muchas cosas Y pasan muchas cosas Segundo fue Que en este sector De la parada También han ocurrido Cosas que han sido Del ámbito nacional Por eso se realizó Un consejo de seguridad La semana pasada En donde se trataron Temas muy importantes Aquí En el municipio Pero también En el departamento De Norte de Santander Que yo creo Que pone sobre la mesa La necesidad De coordinarnos Y trabajar de la mano Para solucionar problemas Pero hoy nos encontramos Aquí para aportar soluciones Y yo creo que aquí Antes de Entrar como los detalles De lo que significa Este centro Yo quiero hacer Un reconocimiento Muy grande A la OIM Al doctor David Rodríguez A la doctora Ana Durán Porque muchas veces Uno habla de cooperación Internacional Y lo hablamos Y decimos Pero cuando lo materializamos En acciones Es que empezamos A tener impacto Si yo creo Que ese programa Que dirige El doctor David Con la venia De la doctora Ana Está teniendo impacto En todo el país Se seleccionó No en vano Tener este O fortalecer Este punto de salud Aquí en Villa del Rosario No solamente Por la voluntad política Que manifiesta El alcalde Que yo creo Que es muy importante Cuando uno Viene a hablar De temas relacionados Con migración E integración socioeconómica De los migrantes Sino también Porque finalmente Aquí históricamente Ha habido un intercambio Entre población migrante Y población colombiana Aquí la migración No se inventó Desde el año 2015 O no apareció En el año 2018 Aquí Colombia Y Venezuela Siempre han compartido Siempre ha habido Un tránsito De aquí hacia allá O de allá hacia acá Entonces Negar esas realidades Haría Negarle la atención A un hermano O hermana venezolano Haría Que nosotros No estaríamos Siendo solidarios Fraternos Como lo hemos sido Históricamente Por eso Aquí empezó todo Y empezó Con esa constitución De Cúcuta De 1821 Y sigue Con hechos Como este Aquí también Quiero aprovechar Dos segundos Para hacer un reconocimiento Al gobierno de los Estados Unidos Es gracias a USAID Que estamos fortaleciendo Estos centros Con la coordinación El acompañamiento De la entidad territorial La gobernación De Norte de Santander De la gerencia de fronteras Pero aquí hay un compromiso Que nos manda un mensaje Cuando uno habla De este tema migratorio Y es que no estamos solos Esta no es una crisis Que depende exclusivamente De Colombia Y hay unos países Que han decidido Darnos la mano Y quiero terminar Con algo que me parece Muy importante Hoy Estamos en el segundo día Del registro biométrico Del Estatuto Temporal De Protección Desde ayer Que ha sido un gran éxito Iniciamos esa segunda fase Que no tiene Sentido diferente Que hacer visibles Aquellos que hoy en día Están invisibles Que darle oportunidades Y permiso Para soñar A nuestros hermanos Y hermanas venezolanas Aquí en nuestro país Yo creo que hoy Tenemos que sentirnos Muy orgullosos Porque la migración Genera oportunidades La migración Genera impactos positivos En las comunidades De acogida Y la migración Seguramente Nos va a hacer crecer Mucho más como país Mucho más como departamento Y mucho más como municipio Muchas gracias Y este centro Es para que todos Lo disfruten Los de aquí Y los de allá Muchas gracias Muchas gracias Al gerente de fronteras Muchas gracias Por esta intervención Continuamos entonces Con Duván Marcel Martínez Gerente de la S Hospital Jorge Cristo Saído Bueno muy buenos días A todos Cordial saludo A todos los presentes Primero Darle gracias a Dios Por Señora Sonia El Pilar Fernández Secretaria de Salud Municipal A la mesa directiva Vicepresidente Primero José Forero Jason Angarita Vicepresidente Segundo Diego Cárdenas Que también nos acompaña A los subgerentes De la S Hospital Doctor Álvaro Romero Doctor Brian Doctora Susana Medios de comunicación Comunidad Rosariense Veedores y representantes De los usuarios Y todos mis compañeros De la S Hospital Jorge Cristo Saúl Y personas que hicieron Y están haciendo Esto posible Hoy 2 de septiembre Hacemos entrega oficial De la IPS Centro de Salud De la Parada De la S Hospital Jorge Cristo Saúl Institución Que fue priorizada Para la atención Con un enfoque Diferencial A la población Migrante Venezolana Colombianos Retornados Y comunidades Receptoras A través del Fortalecimiento De la capacidad Del recurso humano Procesos de calidad En la atención De salida En la atención De salud Dotación Y la adecuación De espacios físicos Realizados En el marco De programa De estabilización Comunitaria Con el apoyo De la Agencia De Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID En asocio Con la Organización Internacional Para las Migraciones OIM Este proyecto Contó con el apoyo Y distribución En talento humano Con el cual Contamos con más De 120 millones De pesos Con los cuales Se han prestado Más de 2.400 Consultas médicas Hemos podido aplicar Más de 4.000 dosis En vacunación A población Entre 0 a 5 años De población Migrante Retornada Esta inversión También contó Con inversión De equipos Médicos Inmobiliarios Para esta IPS Inversión En la adecuación En las cuales La voy a detallar 374 millones De pesos De la cooperación Internacional De OIM Con el cual El donante Fue USAID Para este proyecto Que contó Desde enero Hasta agosto Del 2021 ¿De qué costó La remodelación Y la ampliación? Se ampliaron Los consultores médicos Teníamos solamente Tres Lo ampliamos A seis Se abren Servicios Para toma De muestras Del laboratorio Clínico En esta IPS Se construyó Un segundo piso Donde están Los nuevos consultorios Y un descanso médico Donde los personal De salud Pueden compartir Pueden Desayunar Almorzar Porque esta institución Trabaja en horario Corrido De siete De la mañana A tres De la tarde Cuenta con un ascensor Para el acceso A la población En condición De discapacidad Conta con la ampliación Y la adecuación Del servicio De vacunación Que ahora sí cuenta Con todos los servicios De la habilitación Un consultorio Para la atención Prenatal Un consultorio Para la atención Del joven Un consultorio Para psicología Nutrición Y la inversión Del hospital En total Que hizo parte El hospital Fue de 189 millones Y el total Del proyecto Fue de 563 millones 615 mil Es importante Resaltar El gran apoyo Por parte De la cooperación Internacional Para con nuestra S Y nuestro municipio Desde la administración Municipal En cabeza Del alcalde Eugenio Rahel Marrique Y la gerencia De la S Nuestro compromiso Fundamental Es y será La salud De todo el municipio Por tal motivo Tenemos estructurados Los proyectos Que ya el alcalde Le mencionó El día lunes Y martes Estuvimos En Bogotá Hablando con el doctor Luis Fernando Correa Y con el viceministro Moscoso Donde ya nos entregaron La viabilidad Del nuevo proyecto De la construcción Del hospital Ya se Se reestructuraron Los recursos Para alrededor De 22 mil millones De pesos Vale este Este proyecto Y estamos esperando De que nos asignen Los recursos Para poder En este Meses que quedan Del año Licitar Y empezar En diciembre La construcción De este gran proyecto Que será muy importante Para la salud Del municipio Aparte También tenemos Proyectada La consolidación De la ampliación Y remodelación De los centros De salud De Santa Bárbara Y Lomitas Los cuales De todo corazón Hoy quiero solicitar El apoyo Por parte De la gobernación Departamental Y de la cooperación Internacional Para poder conseguir Estos proyectos Y seguir fortaleciendo La salud Y ampliar Nuestra oferta De servicios De salud En Villa Rosario A toda la población Rosariense Población de acogida Población retornada Y población migrante Para seguir Dándole Oportunidades En servicios De salud Y brindarles Una salud Humanizada Que dejará huella Muchas gracias Quiero invitarlos A todos A observar El siguiente video En el marco De esta inauguración Del centro De salud De la parada En Villa Rosario El sitio de camino A la acreditación Y el crecimiento Constante Por la atención Humanizada A sus usuarios Sumado al compromiso Con la comunidad Para su bienestar Tienen orgullo De presentar A la comunidad El nuevo centro De salud En el barrio La parada La IPS Centro de salud La parada De la S Hospital Jorge Cristo Zayun De Villa De la S